El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Dos al pecho, uno arriba. Saludos, moteros. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Con la dirección de José Velázquez Pereira, Margarita Sánchez, están en control máster de visión. Álvaro Quique Delgado Galvis está en la producción general de Impacto junto con la Quiquecita y Paulita. Daniel Felipe Alvarado Velázquez está en las redes sociales. Carlos Bedoya también está en las redes sociales compartiendo en los grupos. La locución general de nuestro gran amigo y gran locutor Edgar Serrano Gómez. Aquí comienzan las noticias del impacto. Dale compartir, dale me gusta. En Bucaramanga, este sujeto le pegó unas puñaladas a un agente de tránsito con una navaja que desaparecieron y lo capturó la policía. En la vía Bogotá Villeta, una fuerte granizada en el Alto del Vino por poco causa accidentes a conductores que con la vía tan lisa se arriesgaron a transitar. En Bucaramanga, por acción popular que ha instaurado el barrio Alarcón contra la EMPAS porque parqueaban los carros en las entradas de los garajes de los edificios. Entonces pusieron esa acción para que los agentes de tránsito hagan cumplir la lorba, pongan cepos y saquen multas a quienes se parquen a lo largo de la calle 24 y la carrera 24. En Cúcuta, la policía salvó a este ladrón de que fuera linchado por la comunidad después de que intentó robarle el bolso a esta mujer. La comunidad está cansada y está haciendo justicia por su cuenta. Lo salvó la policía. En el socorro, así fue el allanamiento de captura de 11 sujetos motopiratas que llevaban la droga a domicilio en el casco que aparentaba ser para el pasajero. El grupo de Guasal se llamaba el correo de la noche y usaban términos de oficina para identificar los pedidos de vicio. Pedían cartas sobre resmas de papel que resultaban ser dosis de 3, 4 o papeletas para distribuir los gívoros. En Bucaramanga, estas mujeres, las tres al parecer, mientras una distrae a la señora a la otra, con una mano que coge y la otra la cruza para sacarle los papeles a la señora del bolso y liberar así la forma de llegar más rápido a la billetera hasta que la robaron en el surtifruber de la carrera 33 con calle 34. Miren cómo cruza la mano y le roba la billetera. Fuerte persecución se presentó el día de hoy por cuenta de unidades de la policía escritas... En Bucaramanga. Perdón, esto fue en Girón, donde la policía persiguió a un pirata desde Florida Blanca hasta la avenida Los Canelles, pero quien grabó video dice que de una veeduría es ignorante de que la ley 1383, el código de tránsito y la ley 906 y la ley 715, dice que los policías pueden perseguir hasta donde sea, a los conductores de vehículos o a los que se evadan de los controles policiales. Aquí quiso hacer ver a los policías como los malos y al pirata que no se sabe por qué razón huía, lo hizo ver como si fuera el bueno. ¿Qué tal eso? En Cali, esta pelea cuchillo entre dos hermanos en el centro de la capital Vallecaucana. Uno para la cárcel y el otro para el cementerio. En Bucaramanga, este sujeto, mire donde llevaba la droga en una férula. ¿Cuál es el sujeto? En la fotografía lo vamos a ver. Este sujeto se llama Miguel Andrés Sánchez Bastidas, lo capturó la policía en los alrededores del Colegio Estoraques. Se hacía pasar por chengo en muletas con una pierna enyesada donde escogía la droga, el bazuco, la coca. Tenemos todos los datos. En Manizales, esta taxista le tiró el carro por encima al motociclista cuando le dijo que por favor se pusiera el cinturón de seguridad porque se hacían cumplir las normas. Y la vieja lo que hizo fue tirarle el carro y conducir de manera peligrosa. En Bucaramanga, qué mal para la alcaldía de Bucaramanga que en una hora de operativo con tantísimas ventas ambulantes solo inmovilizaron dos carretas y sacaron dos comparendos por invadir el espacio público. Hay que decirle al alcalde que eso también se llama robar a la ciudad, emplear tantísima gente para que hagan tan poquito. Bueno, tenemos más noticias. Yo no sé, Margarita, por qué se me quedó aquí. ¿Ya? ¿Ibamos en esa? Sí, lamentablemente era esa sola, nada más. Bueno, entonces vamos a comenzar con las noticias más importantes del día, el desarrollo de ellas. Discúlpeme si Margarita tiene toda la razón, yo fui el que me equivoqué. Vamos a mostrar cómo en Bucaramanga este sujeto agredió a los agentes de tránsito con una navaja. Al parecer le pegó unos puntazos a un agente de tránsito anoche en el Parque San Pío. ¿Qué es, hermano? ¿Eso no se hace? Ya está con el rata, si es que me pego un puño en la cara, eso no lo hice. Pero con navaja y los cuchillos, y el cuchillo, y el cuchillo, y el cuchillo, me botó a mí también, a mí también me tiró, a mí también me tiró cuchillo, a mí también me tiró, usted a mí me tiró cuchillo. ¿No es mi navaja? No. O sea, navaja. ¿Ahí la tiene? ¿La navaja? ¿La navaja? No, muéstrame. ¿La navaja? ¿La navaja? ¿La navaja? ¿La navaja? ¿La navaja? ¿La navaja? ¿Qué es eso? Me la subieron de allá. ¿Y la navaja no me la entregaron? ¿Que llaves? Te llavaron sin llaves. Vea, si ve. ¿Me está diciendo fio? ¿Me la entregaron a tu llaves? Vea, vea. ¿La navaja la llevaron sin llaves? ¿Pero? No fui capaz de quitarle la llave. ¿Ahora le voy a decir que la navaja le pegaron sin llaves? ¿Que solito no es capaz de pasar? Lo cierto es que este tipo fue capturado por la policía y fue puesto a disposición de autoridad competente luego de que los agentes de tránsito presentaran el escrito de acusación. Por bobo, ahora no solamente le inmovilizan la moto, sino que dará a clavar todos los comparendos que le quepan porque los agentes de tránsito se vengan de él de esa manera. Y además va a tener que pagar abogado porque le meten un proceso penal que lo puede llevar a la cárcel por lesiones personales y por agresión a funcionarios públicos. Seguimos con noticias, pero vamos a saludar a los televidentes que siempre están comunicándose con nosotros, que siempre nos están viendo en diferentes ciudades de Colombia. Saludos para María Cecilia Palomino que nos sintoniza también. Saludos para la Carlitos Bueno, mi amigo Carlitos Bueno que está en la sintonía junto con su papá en Calzado de Estrolla y en la carrera 20 con octava del barrio Comuneros, a Doña Mariela y a sus hermanos y a los hijos de Doña Mariela y Carlitos que están en la sintonía. Bien. A Óscar Armando Suárez Caballero, a Clibardo Correa Álvarez, Yol Jairo Pinzón Guerrero, también que dice que desde Girón, Freiber Álvarez, Estrella Ortega desde Estados Unidos, juiciosa, abierto programa de nuevo, claro que sí, Estrella. Me encanta que lo veas en Estados Unidos, cosas que pasan en tu tierra. Igualmente para John Jairo Pinzón Contreras, Freddy Omar González García, Gabriel Galvis Duarte, desde Alfonso López y todos los que nos están sintonizando noticias. Veamos con la vía Bogotá-Villeta, mire esta granizada tan tremenda. Qué espectáculo tan hermoso que Dios nos brinda en la naturaleza, pero qué peligro los conductores que se atrevan a transitar con el hielo o sobre el hielo, esta carretera llena de hielo. Esto ocurrió en la vía Bogotá-Villeta, en el sector del Alto del Vino, donde la vía es bastante estrecha y hay unas curvas tremendas, y además ahí pasan por ese sector, pasan muchísimas tractomulas. Yo intenté venirme de Bogotá por la vía a Villeta y llegar hasta la Dorada Caldas, pero qué peligro esa vía. Oiga, las tractomulas se le tiran encima a uno porque es que no tienen de otra. La vía es muy estrecha y en muy malas condiciones, pero más transitando así. Vea qué paisaje tan hermoso, qué espectáculo tan bello, con esa granizada, pero qué mal también porque ahí está bonito, se ve bonito, pero imaginen los campesinos cómo sufrieron con los cultivos que se les acabaron, tanto que siembran durante un año para que se les acabe en un momento. Vamos con noticias. En Bucaramanga, hay sectores donde la policía y los agentes de tránsito llegan a sacar comparendos, como la calle 24 con carrera 24 en Bucaramanga, desde la carrera 25 y hasta la carrera 23, desde la calle 22 y hasta la calle 28. ¿Por qué? Porque los señores de la empresa de alcantarillado de Empat de Santander, la empresa de alcantarillado, resulta que estaban parqueando los carros en las entradas de los garajes de las casas, en las entradas de los parqueaderos de los edificios. Oiga, y pitaban y pitaban y así ellos estuvieran viendo no movían el carro. Pues, ¿qué tocó hacer? Nosotros los vecinos del barrio interpursimos una acción, una tutela y una acción popular para que Tránsito haga el operativo permanente de instalar cepos e inmovilizar carros con las grúas. ¿Por qué? Porque nos tapa las entradas de la casa o le tapa las entradas de las casas a los vecinos y a nadie le gusta eso. Falta que pasen por muchos sectores de la ciudad. Con tutelas, háganlo. Y así Tránsito tendrá que hacer cumplimiento y colocar cepos. Así no le gusten a nadie. Y así un tipo que dice que de una verduría diga, además dice prohibido parquear, ¿no? Dice que dice que prohibido parquear y que dice que el director de Tránsito, que donde vive no sé quién, es un tipo, es un idiota que lo único que hace es querer apantallar y nunca ha sido nada. Es un don nadie, pero el tipo se la da de muy importante. Claro que no es este del que estoy hablando, ¿no? Sino de otro tipo que publica cosas en las redes sociales y que la otra vez lo compararon con un burro en las redes sociales. Vamos con noticias. Campesina Santanderiana Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas Ven y disfruta nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque Domicilios al 685-1588 Los esperamos Hola, ¿qué tal amigos de Bucaramanga? Los saludo de Jesús Adrián Romero Para invitarlos al concierto que estaremos llevando a cabo el viernes 21 de septiembre Una noche que no te quieres perder Te esperamos Bucaramanga 21 de septiembre Belotromo Alfonso Flores Ortiz Muy bien, hay que ir a ese concierto de Jesús Adrián Romero Los cristianos, las personas de Dios, hombres y mujeres católicos Cristianos católicos, cristianos evangélicos Vamos a ir a ese concierto de alabanza al Señor y dándole gracias por todas las bendiciones que tengamos Que hemos tenido y los que esperamos que el Señor nos dé Entonces hay que ir, hay que dejar tanta pachanga, tanta francachela, tanta rumba, tanto desorden Y hacer las cosas como Dios manda para que Dios nos bendiga Porque hay unos que piden oración Ay papito Dios, sálvame Y hasta los ratas con una camándula, los asesinos hacen eso Entonces, qué estupidez Hay que cantarles alabanza al Señor y comportarse bien siempre Bueno, no se le olvide que en Bucaramanga hay una barbería espectacular Se llama Barbería Royal ¿Dónde queda? En la calle 45 subiendo ahí Calle 45, primera occidente, 50, media cuadra Antes de llegar a la cancha de fútbol del Campo Hermoso Subiendo, media cuadra antes de llegar a la cancha Ahí está esta bella mujer que nos atiende En la barbería Royal Con cuatro expertos barberos Para que los muchachos queden bien bonitos Con los cortes, último modelo, las rayitas Los dibujos en la cabeza Y también les hagan todo lo que tenga que ver con piercing Ellos los hacen allí en Barbería Royal en Bucaramanga Ahí está Laurita que quiso tomarse la foto con nosotros Saludos para Holger Barón Noriega Chely Murillo Igualmente para Aluminio Tellezoto Saludamos a Arnulfo Moreno Ortega Amparo Rodríguez Delgado A Henry Rondón Que nos está sintonizando también, muchas gracias A Ramón Sosa en Barinas Hay una mujer que está cumpliendo año, Margarita Bajaste las fotos Hay una mujer hermosa en la ciudad de Acarigua Cerca a Barquisimeto, Venezuela ¿Sí bajaste las fotos? Bueno, sí, ahí está ella con sus hijitos Hoy está celebrando un año más de vida Esta bella mujer se llama Leudi Urquiola Torrealba Está cumpliendo un año más de vida Aquí está celebrando con sus hijitos en una cena Ella es esta bella mujer Que como les dije Pásenme todas las fotos rapidito Sí, háganme el favor Leudi Urquiola Torrealba Cumpleaños Esta bella mujer encantada del gimnasio Encantada de vivir bien con su mamita Vea, espectacular Voluptuosa, bellísima Uy, no, pero es que me la puse No, Margarita, la tocó a adelgazar Y aquí está el video donde ella está entrenando Vea, una mujer con razón de que se mantiene Toca adelgazar la foto Y la saludamos nuevamente A Leudi Urquiola Torrealba Que en este momento está en la sintonía en Acarigua Todas las fotos tocan adelgazarla Porque creo que están mal, Margarita Todas, es que está muy deforme Sí, mejor más adelante la volvemos a pasar nuevamente Y volvemos a felicitar Vamos con noticias Esta noticia tiene que ver con La ciudad de Bucaramanga Ah, no, perdón En la ciudad de Cúcuta Donde la policía le cayó a un ladrón Lo capturó Que había robado a esa señora Pero la comunidad estaba haciendo justicia Por su propia cuenta Porque se da cuenta que los policías Lo pueden capturar Pero se lo presentan La juez de control de garantías Y el sujeto queda libre Y sigue haciendo de las suyas Y viene después a atacar a quienes Lo capturaron Por eso hay que darle duro Escuchemos Eso Mira, no se cayó más nada No, 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 no ¿Qué pasa? Qué casualidad A ver si la pega cuando Cuando no Qué casualidad No, 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 no Se cayó la policía ¡Vamos a la L! ¡Vamos a la L! ¡Vamos a la L! En el barrio El Desierto ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía La que el SOAT te pida Habla conmigo ahora En el 318-353-9966 Y en el indicativo 7-644-4978 En Bucaramanga Reditex Reditex Revisión técnico-mecánica Confió Credioriente Con más de 22 años de experiencia En la colocación de créditos hipotecarios Y prendiarios Hacemos la diferencia Ignore su vehículo Público particular O hipoteque su inmueble Y de manera ágil Otorgamos créditos Para libre destino A las mejores tasas del mercado Visítenos en la carrera 27 Número 4860 Seguimos con noticias Esta noticia es en el Socorro Mire esta noticia ¿Qué pasó en el Socorro Santander? Señor Coronel Jaime Alberto Escobar Comandante de la Policía de Santander ¿Aquí quién hay? Los pedidos Se hacían llamar así Se hacían llamar el servicio Entonces cuando la gente pedía No pedía Mándeme una Mándeme 10 papeletas No decían los nombres Tenían puras formas de identificar Y puros nicknames Que hacían para esto Hablaban de cartas Hablaban de sobres Hablaban de ciertas formas De cómo identificar Estamos en ese proceso investigativo Para lograr hacer todo el desencripto De esta información Y de esta manera pues darle reporte A fiscalía para el proceso judicial Que se sigue adelantando Pero realmente La primera forma Con la cual ellos se evidenciaban Que la persona Sí hacía parte De esos contactos ya conocidos Era la utilización De estos códigos Para hacer los pedidos Entonces pedían cartas Pedían sobres Y como era el correo La noche Entonces se asemejaba A que fuera realmente La distribución de mensajería Pero realmente Lo que estaban pidiendo Era droga Bueno 11 personas que se dedicaban Algunas personas Quienes trabajaban En algunas oficinas En el municipio de Socorro Pero otras que también Son personas que Hacen parte Y tienen antecedentes Por el tema De distribución De estupefacientes Que bien Coronel Jaime Alberto Escobar Que tal eso motopirata No transportaba personas Sino en el casco Simulaba que iban Adoreciendo el servicio Pero los paraba alguien Y los llevaban Porque el casco Lo llevaban Bazuco Llevaban marihuana Llevaban cocaína Y los días preferidos Para trabajar En los fines de semana En las rumbas Y entre semanas También llevaban cocaína Y bazuco Y perica A las oficinas Algunas oficinas Donde algunos burros Trabajan Pero bueno La policía Desarticuló Toda esa organización 11 motopiratas Que no eran Piratas No eran mototaxistas O transportaban personas Si lo transportaban Era coca Bien por la policía Coronel Jaime Alberto Escobar Bueno Está el 923 Los invito Para que ustedes Lleven su moto Yo la voy a llevar Mañana Para que me la decoren Para que le pongan bonita La Yamaha TDM 900 El Chiqui Ferrer Y sus diseñadores Le hagan un diseño bonito Como el que le hacen A los cuatrimotos A los carros A las motos A las Harley Davidson A la moto Superbike A todas En el 923 Seguimos con noticias O vamos con alguien más Margarita No vamos con alguien más Ah si vamos a comer A Dinamar Dinamar es el restaurante Que no tiene puertas En Bucaramanga El desayunadero Que tal unas costillitas De esas A las 24 horas Las tienen allá Con cualquiera de estos platos O con esta carne oreada O con esta Pásenmela más rápido O con ese sancocho De gallina criolla Que tal no Ah muy rico O con esta cazuela De mariscos Con que más hay En el restaurante Dinamar Delicioso Lomito de cerdo Una delicia De verdad que así Lo mismo que el cabrito Comida típica Santanderiana Con pepitoria Restaurante Dinamar Ya saben El que no tiene puertas En Bucaramanga El desayunadero En la avenida La carrera 21 Con la avenida Quebrada Seca frente a la bomba Vamos con noticias Veamos como en Barranquilla Por poco Ah no Esa no la tenemos ¿No? En Bucaramanga Dos de las tres Dos o tres ladronas Ustedes que dicen Miren este video En este video se observa Como la muchacha Que está a la derecha De sus pantallas Intenta distraer a la señora Fue grabada gracias A cámaras de seguridad Y alarma lancé Bien margarita Esta trucha Y la señora Le abrieron el bolso Con la bolsa Miren la vieja Esta que lo que hace ¿Si ve? Con la mano derecha Sostiene la bolsa Y con la izquierda La cruza De modo que no se dé cuenta Para meterle La mano Al bolso de la señora La otra le sigue entreteniendo La otra le dice Entretengala ahí A la otra vieja de azul Y la de negro Supuestamente está haciendo La tapa con unas zanahorias Arriba y con otra bolsa Pero miren lo que está haciendo Listo Le sacaron unos papeles Ahora vea usted Como va a cruzar la mano La ladrona esa Que es la experta En hacer el cosquilleo Esa ladrona Ya la han pillado Robando en varios sectores De la plaza Guarín En los sectores De la plaza San Francisco En varias bodegas En supermercados Hasta en Cajazán La han visto Y lo mismo que la han visto Robando a todas esas tres En Mercadefan Mire ahora lo que va a hacer La ladrona Listo Se acerca Mire le metió Le intentó meter la mano La estaban pillando Se hizo la loca La otra le está cantando La zona no lamenta Porque hay una vieja Están mirando Espere, espere Que salgan Espere Ahora sí Métalas ya de una vez Vea listo Y la vieja se va a meter Y ahí está uno de los empleados Y un niño que llega ahí Pero la señora vea Aproveche y vea Mire ya le metió la mano Con la mano derecha La cruza para el lado izquierdo Le meten la mano Al bolso de la señora Ya le sacó la billetera Ahora mire lo que va a hacer Le sacó la billetera La está mirando Que es lo que tiene Y se hace la loca Luego se va a meter Hacia el otro lado Y ahora sí vea Saca la billetera La guarda en el bolso de ella Y listo Salen las ladronas Y se van Esto ocurrió En el Surtifluer De la Carrera 33 Con calle 34 En Bucaramanga Frente a la Plaza Guarín Pizzas en Bucaramanga Hay muchas Pero ninguna Como las pizzas De Pizzería Álvarez Por eso a la hora de comer Nos prefieren Tenemos Pollo champiñón Carnes Llanera Mexicana Ranchera De camarones Hawaiana Chori pizza Y alemana Calle 33 Número 3535 Domicilios Al 316 495 7686 La Unión Servicentro Donde lo encuentras todo Gasolina Eso móvil 100% calidad Y medida exacta Gas natural vehicular Y servicios complementarios De mecánica express Y lavado automotor Estamos ubicados En la calle 45 Carrera 17 Esquina Visítanos Saludos moteros Seguimos en impacto Leonardo Rodríguez Está en las cámaras Y en la iluminación De impacto El set Saludo para Javier Andrés Rodríguez Ernestina Pinto Tellez Laura Campos Laurita Campos De Barbería Royal Esa bella mujer Allá en Campo Hermoso A ella le va bien Mientras a los envidiosos Les va mal Y Dios No permite que a los envidiosos Les vaya bien Y siempre tendrán que mirar Con envidia y con recelo Lo que le va bien A las personas de bien Saludo también Para Chelly Murillo Para Luis Fernando Medina González Sentona Mi amigo Saludo a Motero A mi Leonardo Rubiano Rojas Que también está en la sintonía Noticias Esta noticia Es en el municipio de Girón Mire como la policía de tránsito Venía persiguiendo Desde Florida Blanca A un pirata Pero escuche lo que dice El tipo que está grabando el video De una veeduría Escuche usted Hace como que si los policías Fueran los malos Y los buenos fueran los piratas O los que van Los delincuentes ¿Qué tal eso? No, escuchemos Los canelles Cuentan las personas Que dentro de esta persecución Se presentaron Riesgos a la vida E integridad de las personas Incluso de personas De un colegio De niños De un colegio Que estudian En el sector de los canelles Pues al parecer Irresponsablemente No les importó La vida de nadie ¿Qué tal este sujeto? Irresponsablemente Los policías Ah, o sea que el pirata No fue irresponsable Al querer huir Y huir de la policía No pudiera atropellar a nadie Oiga Estos pájaros Tirándole a la escopeta Es con razón Que sujetos como estos Son más los influenciadores Y en vez de Deformar la cultura vial De fomentar el respeto A la autoridad Estos sujetos Como que piden La agresión de los policías Que mal Seguimos con noticias Ahora sí Queremos saludar A una bella mujer Que está de cumpleaños En Acarigua, Venezuela En Acarigua Estado ¿Qué es ese? Bueno ¿Qué estado es ese Acarigua? En donde Barquisimeto Luis, usted que es venezolano Digo, Leonardo Bueno No, no, no Dice Pero queremos saludar A esta bella mujer Leudi Urquiola Torrealba Que está de cumpleaños Hoy En la capital Del estado Perdón En Acarigua Ella va para Barinas Esa mujer volutuosa Vea esa cinturita Tan hermosa Esta bella mujer Que está De cumpleaños Hoy Un año más de vida Sus hijitos Le presentan Un saludo especial A esta bonita mujer Leudi Urquiola Que Dios la bendiga Que siga siendo Una mujer trabajadora Una madre responsable Una mujer que se cuida Una mujer Que muestra su belleza Con todos los productos De belleza Que distribuye en Venezuela Y que de verdad El señor la siga bendiciendo Le siga dando mucha fortaleza Para que siga haciendo deporte Así como hace En ese gimnasio En Marquisimeto Mujer que se cuida Con la comida Una mujer que es muy valiosa Para sus hijitos Para su madre Porque es una mujer ejemplar Dios la bendiga Y un abrazo grande Se te quiere mucho Desde Bucaramanga Leudi Urquiola Torrealba Seguimos con más noticias De con qué vamos Margarita Empieza a rodar el video Para que empecemos a hablar De esta increíble noticia Mírela usted Esto ocurrió En Cali En el centro Dos hermanos Se agarraron a cuchillo Y el uno El de negro Mató al otro Ya déjelo ahí Nada más Increíble Voy a decirles Cómo es que se llama Este sujeto Este sujeto Que mató al otro Mejor dicho Es la historia De Caín y Abel Eso ocurrió En pleno centro De Cali Ayer La pelea a cuchillo Entre esos dos hermanos Richard Anderson Chimbolema Mató a su hermano Daniel Bocha Chimbolema Chimblema O Chimbolema No sé qué más Lo cierto es que Dos hermanos Que se agarraron a cuchillo En pleno centro de Cali Y el uno Mató al otro ¿Qué tal las joyitas? Ese fue el ejemplo De la crianza Que le dieron los papás Papás Ahí está el ejemplo Cuando usted maltrata A su mujer Cuando usted habla mal En la calle ¿Usted quisiera Que sus hijos Fueran delincuentes Como usted? No, cierto que no Pórtese bien Porque las cárceles Están llenas Y no hay ni donde caminar Ni donde orinar Y tienen que sufrir muchísimo Ahora ni se diga En una estación de policía Cuando los capturan Hay que actuar De manera correcta Lucía es la que le fía El SOAT Usted lo puede fiar Si no tiene toda la plata Porque el SOAT Está costosísimo Usted puede llamar Al 318-353-9966 Diga que va de parte De José Velásquez O Y si le piden los papeles Usted puede ir también Al revitet Que queda en la calle 61 Que es solo para motos En la calle 61 Subiendo una cuadra Antes de llegar a Cajazán Y también la técnico mecánica La puede hacer Con Lucía Porque Lucía es la que le fía De parte de Impacto De José Velásquez Tienen que decir siempre Para que le den Más facilidades Seguimos con noticias Miremos Ahora como en Manizales ¿Qué vamos Margarita? En Bucaramanga Mire este sujeto Este sujeto Lo capturó la policía En la frente En los alrededores Del colegio De los estoraques Mire lo que llevaba Los policías Dieron cuenta Que este chengo Y todos los días Chengo Y siempre chengo Siempre en muletas Y nunca se mejoraba Y la férula Que llevaba Era grandísima Era más que lo que O sea Este tipo Tiene patas de elefante ¿O qué? Porque ¿Cómo es posible Que tiene la férula Tan gruesa? Y resulta que Cuando les pareció Sospechoso Lo empezaron a requisar Eso llevaba de todo Como en botica Llevaba coca Llevaba perica Llevaba cocaína Llevaba bazuco Llevaba marihuana ¿Qué querían? Los íbamos Los burros Para darse en la cabeza Lo que quisiera el tipo Y la pierna estaba bien La pierna no estaba mal ¿Quién es este tipo? Mirelo Está de espaldas La fotografía Lo vamos a ver Como ahí Todas las dosis Que llevaba Este es el sujeto Y ponchemele A un ladito ¿Me le puede ponchar? O no sé O la fotografía ¿Cómo se llama? El sujeto fue capturado Como ustedes lo pueden ver Lo pueden apreciar Él no está libre Y mire con lo que le encontraron Se llama Miguel Andrés Sánchez Bastidas Cédula tal De Girón Tiene 20 años Reside en la calle 58 Con 42 W Del barrio de los Estoraques Qué vergüenza Será que no tuvo a papás Que le dieran fuete A este sujeto Para que se portara bien ¿Qué tal que algún día Lleguen a justiciarlo Hacerle ajuste de cuentas Y maten a la mamá Maten al papá O alguno de sus hermanos Algún familiar O algún vecino Por culpa de un sujeto De estos Que distribuye droga Porque la guerra Entre los carteles De tráfico De microtráfico En la capital Santanderiana Se va a poner brava Menos mal que ya Capturaron Cuatro sicarios Pero falta por capturar Seis Imagínense usted Y ellos se dan Entre ellos Nada más Vamos con noticias El Manizales Mire esta taxista Escuchemos lo que le dice El motociclista Esta taxista Y la taxista Lo cerraba Porque él dijo Que le pusiera el cinturón Bueno Palabra más Palabra menos La vieja le respondía Una señora taxista Le respondía Con palabras Como si hubiera De verdulera No de taxista Y se encarga Así que bajaba Había la puerta Para bajarse A pelear a la vieja Pero todo Porque el motociclista Le decía Señora Usa el cinturón De seguridad Increíble Pero bueno Así es la vida Con toda esa gente No sea pingo mano Comprele a Santanderiana De casco Somos fabricantes E importadores directos Cuidado Se va de jeta Cuídese la tusta No me haga rechar Y no olvide Pida la ñapa Calle 50 Número 1834 Bucaramanga Taxi Autos Hipercentro Comercializamos Cualquier clase De vehículo Público particular Todas las marcas Con financiación directa Más de 38 años De experiencia Nos caracteriza Por la seguridad Confianza Y amistad Que mantenemos Con nuestra cartera De clientes Visítenos Carrera 27 Número 4860 Ayuda humanitaria Para la población Del migrante Tenemos que ayudar A los migrantes Es cierto que Muchos venezolanos Se han venido A hacer daño Pero de cada mil Venezolanos Solamente 10 Son los que vienen A delinquir Entonces no podemos Tratar a esa otra Cantidad de gente Que es muy superior Como malos Donemos lo que podamos Esa ayuda humanitaria Para que le cito La palabra de Dios En Proverbios 3 27 que dice Vuelve más tarde Te ayudaré mañana Si hoy tienes Con que ayudarlo Nunca le digas A tu hermano O a tu prójimo Vuelve más tarde Que te ayudaré mañana Si hoy tienes Con que ayudarlo Por el Dios 3 27 y 28 Las ayudas se recibirán En horario de oficina En casa sobre la roca De lunes a viernes De 8 a 12 Y de 2 a 6 de la tarde En la carrera 27 Y todo será entregado A la Cruz Roja Estos son los kits Que usted puede donar Señoras y señores Margarita Sánchez Estuvo en el control Máster de misión Pilas como siempre Leonardo Rodríguez En el sonografía Cámara de estudio Iluminación Álvaro Quique Delgado Galvis Con Paulita Su esposa Y la Quiquecita Estuvo en la producción General de impacto Daniel Felipe Alvarado Velásquez Carlos Carlos Bedoya También estuvieron En el control De las redes sociales Y todos con la dirección De José Velásquez Pereira Les deseamos Feliz noche No se les olvide Primero Buscar la página de impacto Así que usted No se haya visto Por televisión Entre a su Facebook Busque esta página Que diga impacto En defensor de los motociclistas Cuando le dé Me gusta Y después de que le dé Me gusta Usted va y busca el video Busca el video Le da play Y enseguida de play Le da compartir En la parte de abajo De su celular Y después de que le dé compartir Usted va a los grupos Y compartir en los grupos Y comparte todos los grupos En que usted pertenezca Muchas gracias Dios les bendiga Que tengan feliz noche Bendiciones Saludos moteros Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira Teor 7 最 edescalo Vodó Gracias por ver el video ¿Qué? Vodó Hacer Vodó 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 Vodó